Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento, junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se mueren, para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero ¿qué importa la vida en esta separación? Somos dos gótas de llanto en una canción. Somos dos seres en uno, que amando se mueren, para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero ¿qué importa la vida en esta separación? Somos dos gótas de llanto en una canción. Somos dos gótas de llanto en una canción. Sono dos gótas de llanto en una canción.